A ver, a ver, a ver, vamos a aclarar esta situación Más una tequila, por favor ¿Qué dirán los de tu casa cuando me miran tomando? Pensarán que es por tu causa que yo vivo emborrachando ¿Qué dirán los de tu casa cuando me miran tomando? Y ándale Pero si vieras como son lindas estas borracheras Y ándale Pero hasta cuando dejan tus padres de andarte cuidando Y ándale Eso de andar borracho, hermano, es bueno ¡Salud! Cada vez que vengo a verte siempre me voy resbalando O es que tengo yo mala suerte O es que me está llovisteando Cada vez que vengo a verte siempre me voy resbalando Y ándale Pero si vieras como son lindas estas borracheras Y ándale Pero si vieras como son las noches vaciando botellas Y ándale A ver, a ver, esto se está muriendo Bueno, mariachis sigan sucando Me dices que soy un necio porque me ando emborrachando Y ándale Y ándale Y ándale Y ándale Y ándale Yo quiero seguir tomando Me dices Que soy un necio porque yo me ando emborrachando Y ándale Pero qué bellas pasaron las noches vaciando botellas Y ándale Pero si vieras cómo son lindas estas borras llenas Y ándale Salud compadre, ahí nos vemos